Bueno, La Bendición es un sector de la ciudad que aún figura como rural, sin embargo la Policía Nacional desde el año pasado viene adelantando un trabajo focalizado en ese sector y podemos decir que La Bendición es el único barrio que se puede dar el gusto de decir que tiene dos motocicletas fijas. Ahí hablábamos con la comunidad porque precisamente nos decían que no veían la presencia y les decíamos ustedes como comunidad son los mayores beneficiados aquí en el municipio, sin embargo estamos haciendo las revisiones de qué está pasando realmente porque La Bendición es uno de los barrios donde más problemática tenemos. Este año llevábamos más de 600 llamadas a la línea 1-2-3 por problemática en ese sector, sin embargo se va a hacer un trabajo no solamente desde el punto de vista del servicio de policía sino también desde el punto de vista de la institucionalidad con el fin de mejorar las situaciones de convivencia porque la mayor problemática que evidenciábamos en cifras es las riñas y la violencia transfamiliar en el barrio. De ahí que con la Secretaría de Gobierno y con el personero en cabeza del comandante de estación se va a hacer el comité de convivencia para poder mejorar tanto los temas de convivencia como tal como los temas de seguridad.